Ya estamos aquí. Alondra llegó a Guanajuato el pasado miércoles, si no me equivoco, al aeropuerto de Guanajuato. El gobernador Márquez voló desde una ceremonia que estaba presidiendo en Guanajuato Capital en un helicóptero para llegar, estar ahí y recibirla. Todo el mundo estaba muy contento, por supuesto los padres. Fue algo muy natural. No se veía mal que el gobernador de Guanajuato la estuviera recibiendo. Estaba la Comisión Estatal de Derechos Humanos también. Pero dos días después, el sábado, tres días después mejor dicho, Alondra sorpresivamente, cuando ya este ruido mediático se estaba tranquilizando, aparece en una marcha del Partido de Acción Nacional en la capital del estado que llevaron a cabo tres candidatos. La candidata a la alcaldía, los dos candidatos a diputados, federal y local. Y con la presencia de Josefina Vázquez Mota, la excandidata presidencial, la presencia del dirigente estatal panista, Gerardo Trujillo. Los panistas cuentan, y voy a dar su versión, porque en redes sociales me la estaban reclamando que solo cuento una parte de la versión y que no cuento la de ellos. Ellos dicen que Alondra apareció ahí con su papá, que fue y les dijo, estamos aquí y queremos agradecerle a Ruth por lo que hizo por nosotros, la candidata a la presidenta municipal. Y bueno, entonces la llamaron a la vanguardia de la marcha y el personaje sin duda de esta movilización electoral no fue Josefina Vázquez Mota, fue Alondra Luna Núñez. Con su bandera. A grado tal que Josefina tenía que hacer en su discurso referencia a ella, improvisar, decir que va a hacer un libro, que le va a pagar los 15 años el panismo de Guanajuato, una serie de cosas. Y esto pues desata una reacción. No sé si social, Ramón, pero por lo menos sí de los medios de comunicación, aquí y en México, viendo esta cuestión como un gran acto de oportunismo. Las aclaraciones que a mí me dan los panelistas es, ella llegó, no podemos impedirle a nadie que se acerque a una marcha. Yo digo que eso no funciona cuando se trata de una víctima donde hay protocolos especiales y de una menor de edad. Pero bueno, déjenme nomás terminar esto para que ustedes intervengan. Un día después aparece Roberto Campas y Frián, subsecretario de Derechos Humanos, recién nombrado dos o tres días antes. También acude a una junta de trabajo, me dicen que duró dos o tres horas platicando con ellos. Y solo al final se tomaron una foto y la subieron a las redes y a los retines de prensa. Yo veo un gran afán de los políticos por tomarse fotos con Alondra. Es algo que los protocolos internacionales en materia de víctimas no avalan. Un día después, el lunes, el secretario de Educación va a recibirla a la escuela telesecundaria, que debe estar incluso descuidada y con carencias como la mayoría de las telesecundarias. Yo la conozco. Y recibe a Alondra también y se toma otra foto con ella. Este afán de los políticos fue señalado por la Comisión de los Derechos Humanos. Para mí gusta un poco tardíamente que ya dejaran en paz a esta niña, que no siguieran exhibiendo su imagen, sus datos personales. Y que no la utilizaran. Exactamente. Bueno, este panorama es el que me gustaría que revisáramos ahora en este segmento. A ver, yo señalaría así de entrada dos cosas. Una, digo, qué bueno que Alondra regresó, qué bueno que recibe este tratamiento. Yo diría, qué lástima que no sea el tratamiento que se da a otros casos, incluso de desapariciones, honores y cosas por lo estilo. O sea, hay una distinción muy clara y me llama la atención por la consecuencia inmediata de este tratamiento oficial estatal y luego la aparición en la marcha. Yo diría, a ver, es cierto. O sea, cualquiera puede ir a una marcha del partido con el que se sienta a fin. Sin embargo, lo que me parece grave es que el uso de la participación de Alondra en la primera fila de la mano de Josefina Vázquez Mota, porque esto sí es una exhibición, una exposición a la que se refiere la CNDH. O sea, si Alondra hubiera ido con su papá, con su mamá, dentro de la marcha, etc., pues a lo mejor habría sido una participación así. Pero el que vaya, como lo has señalado, Arnoldo, en la primera fila y de esta manera, tiene otra connotación. Ya no es simplemente participar en la marcha, sino es una exposición. Y yo me quedaría en lo que la CNDH dijo. Es una exposición indebida. Y me quedaría en todos los criterios que ha establecido la Corte sobre Dignidad Humana en que el uso de alguien para un fin y no reconocer que la persona en sí misma es un fin, es indebido. Pero sin el rostro. Es que ahora el ordenamiento de la CNDH hay que seguirlo. Yo creo que mejor las omitimos. Bueno, ahí se ve a Londres. Estas fotos se conocieron en todas partes. Ahora la CNDH nos ha pedido que ya no las utilicemos. Ya, las bajamos, Juan, por favor. Es una de las últimas. Ahí se ve a Josefina Vázquez Mota dándole esa relevancia que tú dices. Y el uso, obviamente que es un uso de la presencia de esta menor en ese acto. Porque si fue por su voluntad con su papá a apoyar a quien tiene sus simpatías, se hubieran pasado a ser perseguidos. Pero ella no vota. Y aparte las jalan el que vayas a la vanguardia de una marcha y estés en el presidium y estés con los líderes de ese mítin o de ese acto, pues no es de forma espontánea o casual. A ver, pretende tú introducirte a un lugar ahí, no te dejan. Entonces, quiere decir que sí hubo un... Y hay algo relevante. Ellos, lo señalaba Arnondo, en la versión que da el PAN es que lo hicieron, si no me equivoco, que el papá se puso en contacto con ellos y luego dicen que lo hacen como agradecimiento a lo que hizo el gobierno del Estado. A mí me parece muy grave esta confusión, porque lo que hizo el gobierno del Estado, yo quiero suponer que es una obligación del gobierno del Estado. Pero esta confusión y que ni el gobierno ni el Partido de Acción Nacional la diferencien, esta confusión de que entonces para agradecerle al gobierno hay que ir a una marcha del PAN, suena bastante peligroso en este momento. Suena a lo más atrasado de este país. Sí. A ver, pero hay otra cuestión. También se ha dicho que Ruth Lugo les hizo la conexión con el gobernador del Estado. Yo preguntaría, si mañana Edgar Contreras o... Castro. Edgar Castro. Castro, o Zarrillo. Zarrillo, perdón, perdón por el lapsus. O este candidato del PRD, Roberto Loya, se enteran de un caso y le hablan al gobernador, la reacción va a ser similar. Bueno, tal vez si participa en una marcha del PAN, sí. Pero si le viene al gobernador, está secuestrado un niño, gobernador. Queremos que nos eches la mano, sería igual la reacción. Porque ahí ya me parece que está pervertido el tema. Ruth es una ciudadana común y corriente que hoy por hoy es candidata del PAN a la presidencia municipal. ¿Qué tan amigas de Miguel Márquez? ¿Cuántas veces le habla? ¿Cómo pensó la candidata? Los candidatos siempre están pensando en ganar votos, en ganar presidencia. A lo mejor la gestión es muy natural. Lo que yo veo mal es que la cobre de esa manera, con esa marcha. Y que nadie haya tenido sensatez, ni el dirigente del partido, ni la ex secretaria de Educación Pública, ni la expresidenta del Tribunal de Justicia, para decir, a ver, esto puede ser que no sea correcto. Exacto. Vamos a estar con Alondra y su papá muy pendiente de lo que pase, pero mejor váyanse a su casa. La niña no está en esto. Su prioridad, a 72 horas de haber llegado a México, después de pasar una semana lejos de su familia, no puede ser participar en un mitin político, siendo además menor de edad y ciudadana sin derechos políticos en este momento. No puede ser esa la prioridad. Yo no lo entiendo, que en el PAN nadie se precate de situación y que su única defensa sea cuidar la imagen del PAN, diciendo, no le llevamos a fuerza, no le pagamos, ella fue porque quiso. Bueno, el problema no es el PAN. Dejen de verse a sí mismos. El problema es la sociedad y la víctima. Vean a la víctima. Por supuesto. Además, con todo este sentido que le ha dado la CNDH, de revictimización, porque la exposición a Londra, bueno, pues efectivamente puede generar reacciones adversas a la propia Londra, y que no se haya analizado esta posibilidad por gente, como dice Arnoldo, por una exsecretaria de educación a nivel nacional, por una expresidenta del tribunal, por una exdiputada local y federal, las tres, además de mujeres, mamás, ¿no? Llama mucho la atención. Pero es una expresidenta del tribunal magistrada y que muchos años... Experta en temas de perspectiva de género, con una formación realmente sólida en el tema, ¿no? Derecho civil, ¿no? No cabe duda que las campañas... Se demuestran los hechos. Las campañas nobilizan el pensamiento, la razón y se van con la corriente. Sí, ahí esa reflexión me hace pensar que ganamos los ciudadanos cuando un ciudadano es invitado por un partido político, tratando un poco de limpiarse de sus pecados, y esas personas que llegan sin ningún bagaje político inmediatamente hacen lo mismo que hacen los políticos tradicionales, ¿no? Ya también que se enchufan en todas las... Espero que no sea el caso. Estamos analizando fríamente. Es que cuídate. Espero no sea el caso. Te lo digo, Pedro, para que lo entiendas con Ramón. Sí, pues eso, como conclusión de ese caso de Alondra, nos ha dejado una experiencia a los ciudadanos, en general muy... Falta un dato, ¿eh? Falta, falta algo bien importante. La llegada de Campa se fría en el domingo. Ah, bueno, sí, y yo agregaría... Que también llega un día después de que pase el PAN y también siempre hay que librarlo. Yo diría que en esto hay otra víctima a la que no solo no se le ha analizado, sino que se ha todavía hecho más a un lado, ¿no? Que es la mamá. O sea, la mamá ha salido, no conozco el caso, no conozco las declaraciones de la mamá, ha salido a decir, yo he hecho frente a mis tres hijas, entre ellas Alondra, estoy separada desde hace seis años, si no me equivoco, el papá no nos da pensión alimentaria. Y es curioso, el papá es el que ha tenido un papel protagónico y los propios, tanto gobierno como acción nacional, a quien le han dado cabida en el acompañamiento de Alondra, es al papá y no a la mamá que está por las declaraciones de ella, insisto, pasándolas de Caín en una situación económica muy difícil, en una situación judicial muy complicada, en la que nadie se ha comprometido en torno de ella. Está trayendo en colación un problema en Guanajuato, que es esta falta de atención de políticas públicas hacia los divorcios, las separaciones y los matrimonios y el respeto a los derechos, ¿no? Políticas de género, ¿verdad? Exactamente. Que han sido muy cuestionadas y... Yo creo que aquí hay varias víctimas, además de Alondra, ¿no? Sí, por supuesto, así, a mí me brinca inmediatamente, insisto, nada más por las declaraciones, sin conocer el caso, el de la mamá me parece mucho muy grave, porque además la mamá relata una situación familiar muy difícil, muy complicada, en la que nadie ha dicho que se revise el expediente, que se revise la situación. Esa sí son frecuentes y son a diario en distintos municipios del Estado. Ahora esperemos que no se dé una rebatinga, Paulino y Ramón, entre el gobierno del Estado y el gobierno federal para tratar de tener la representación jurídica o la asesoría jurídica del papá o de la mamá, porque se vienen demandas y se están pensando en realizar demandas, digo, desde la justicia norteamericana, la Secretaría de Relaciones Exteriores, etcétera, ¿no? Yo creo que va a ser algo muy, muy, muy importante y espero que sea más oportuno, tú hoy en tu artículo lo refieres como a una reacción tardía y comparto la idea, ojalá nuestra Comisión Nacional de Derechos Humanos y nuestra Procuraduría Estatal reaccionaran de manera más inmediata a estas cosas, pero yo esperaría que la CNDH, que creo que ha... Debe asumir esa representación. Exactamente. Con la parte más débil y quien ejerce la custodia, que es la madre. Y algo más, Paulino, ojalá señale responsables, que era lo que decíamos hace rato, en torno de ello y que en torno al señalamiento de responsabilidades que establezca la CNDH, yo sí esperaría que rueden cabezas. Yo ahí sí espero que no se diluya y que el dictamen de CNDH sea muy... En este tipo de asuntos hay despachos de abogados muy connotados que están ávidos de que haya estas situaciones en Estados Unidos para demandar al gobierno de Estados Unidos o a las instancias gubernamentales pertinentes por fuertes cantidades de dinero y ellos cobran un 30, 35 por ciento. Lo único que hacen es pedir la anuencia de los familiares de esta menor, quién será el papá o la mamá, quien se contraten para una demanda precisamente ahí. Y nunca llegan a una sentencia, siempre terminan negociando esas indemnizaciones muy jugosas que hay y hay despachos allá esperando precisamente captar estos asuntos de mexicanos en relación con el gobierno de Estados Unidos. Yo esperaría que sí ejecuten alguna acción judicial porque esto además genera las responsabilidades del Estado, hablando de federación o gobierno del Estado. Y a la propia demandante también. Claro, y a la juez... Yo nada más quisiera concluir con una cosa, me llama mucho la atención la falta de autocrítica del PAN, que a esas alturas todavía no reconoce que cometieron un error y creen que estuvo perfecto lo que hicieron el sábado. Pues a veces no se reconoce. Me preocupa que un partido político tenga ese alejamiento de su realidad inmediata. Son los que buscan representarnos, son los que buscan nuestros votos. Están en una seria crisis los partidos. Que este error, esta metida de pata fenomenal, sean incapaces de reconocerlo. Hoy se publica una nota en Excelsior de que incluso el PAN estatal, a través de una de sus voceras, ha estado presionando a la madre de Alondra para que no declare ya que el PAN le pagó a su marido. Se me hace una intervención absolutamente, más allá de si es cierto o no, grave toda esta situación. Grave, sí, 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 porque entonces lejos de ir hacia un reconocimiento de error, van a tener una serie de errores, como dice el dicho, ¿no? El error es el primero y todos los demás son consecuencias. Y sobre todo, cuando no se rectifica, yo creo que sería mucho más saludable en términos sociales asumir que a la luz de lo que ha dicho la CNDH, que lo que han dicho instancias tan prestigiadas como ella, a la luz de los protocolos, digo que basta con leerse, tú los conoces a detalle, los protocolos que tiene la Suprema Corte de Justicia, que están en la página de la Corte además, para decir, a ver, a lo mejor si la regamos. Hay toda una compilación en este texto que emitió la Corte, se puede comentar, porque no es de una editorial, ni mucho menos, es de la Suprema Corte de Justicia. Muy recomendable en estas ediciones que hace la Suprema Corte, lo voy a poner así. Muy económicas sobre todo, accesibles. Así, es de estas ediciones que hace la Corte, que valen la pena, lo consiguen en la Casa de la Cultura Jurídica por 75 pesos. No son gratuitas, pero muy económicas y orientan mucho. Yo creo que vale la pena que revisen eso y que, como tú dices, a la luz de todo esto, a la luz de lo que ha dicho la CNDH, se diga, a ver, hay un grave error y no solo se reconozca el error, sino se repare en torno de Alondra y de las demás víctimas que hay, que a mí se me ocurre. Recuerdo a Raquel Barajas, siendo la única magistrada en ese momento en funciones, que fue crítica del caso Lucero, de la falta de aplicación de protocolos de perspectiva de género por parte de la juez que atendió el problema en primer caso. Digo, yo esperaría que, con esa actitud que ha manejado siempre, que también reconociera que esto fue un error del partido que ahora la respalda, pero bueno. Tendría que mandarle ese texto a Raquel Barajas, a quien le dice, ¿sabes a Guilherme? Es ahí su vecina, su vecina. Con mucho gusto. Me parece que lo dejamos aquí. Bueno, hay otro episodio, aparte, que leí precisamente en Zona Franca, el asunto de Carla Silva, y ya la acusación que estábamos previendo o vaticinando hace unos meses que alguno de los coacusados iba a confesar quién había sido el autor intelectual y según la nota que vi aquí en Zona Franca, ya apareció. El presidente municipal. Es un poco indirecto el tema, porque si le es con cuidado, la declaración es que quien les dio las órdenes traía un teléfono donde aparecía el señor alcalde y que les habló diciendo, es el jefe el que nos manda, es el señor presidente. No es alguien que escuchó esas indicaciones, sino que escuchó que alguien se refería a ellas. Pero aparece por primera vez. ¿Usted en peligro de que ya se concatene con otras o faciliten o propicien que algún otro de sus acusados refuerce más eso o lo diga? Sobre todo el que anda viendo. Otro caso, por cierto, muy mal manejado en términos de protocolos, lo hemos comentado aquí, por parte de la PGR, concretamente de la Fiscalía Especial, con una ausencia de protocolos terrible, con todas las dificultades que ofrece la justicia cuando se trata de un presidente municipal para llevarlo a declarar. Que esto, la verdad, molesta mucho, porque cuando se trata de cualquier persona, llegan y no te invitan a declarar. Te llevan a declarar y un presidente municipal puede no ir a declarar. Puede mandar por escrito. Exacto, en un caso tan delicado como este y que evidentemente está obstruyendo además. Están las reformas para acabar con el fuero, ¿no? Sí, están esas reformas que son muy discutibles, porque el fuero cuando se instituyó tenía una finalidad y habría que analizar si esa finalidad actualmente, en esta modernidad, casi 100 años después, si ya desapareció. Yo creo que 100 años han cambiado las cosas. Sí, sí cambiaron, pero a ver, ¿hasta qué punto o hasta qué niveles? Ese tema va a seguir vivo para que lo discutamos la próxima vez que vengas. Bueno, muy bien. En el caso de Carlos, porque sigue el juicio, ¿no? De acuerdo. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias a ti. A quien nos oye y nos escuche. Nos ve y nos ve, por favor. Gracias, aquí estamos. Vamos a ir a un cierre donde todavía tenemos algo de información. Regreso. Gracias.